Este es un asunto de interior, migraciones, se haga la puerra, nadie ingresa que el Estado no quiera, es un plus soberano, se acabó, el señor Evo Morales, si ingresa al Perú legalmente, no sé, debería ser detenido, porque ya hemos visto todo lo que está cometiendo con la Runa Sur, una evidente fractura geopolítica del Sur, del Perú, y eso tiene que ser castigado. Y vamos a conversar porque felizmente, no estoy felizmente o desgraciadamente más bien, esto es una tragedia que no solamente nos afecta a nosotros en la polarización política, la crisis institucional, está con nosotros Miguel Ángel Rodríguez Mackey, exministro de Relaciones Exteriores y un experto en temas internacionales, seguidores de Jair Bolsonaro, cuando Bolsonaro está en Estados Unidos lavándose las manos, más o menos, ¿no? Miguel Ángel, ha ocurrido una cosa increíble, han asaltado al Congreso, el Palacio Gubernamental e incluso el Tribunal Electoral, ¿no? Sí, sí, bienvenido. Gracias, Nicolás, muy buenos días. Lizán, condenable, trogloditas, tan trogloditas como los que asaltaron el Capitolio, muy malos ejemplos para la democracia en la región, un escenario que no debe repetirse, y digo no debe repetirse porque ya sabemos la fuerza que tienen las imágenes, las redes y los medios, cuidado con eso, los trabajos de inteligencia deben interactuar en la región, esto es muy importante, Nicolás, lo que hemos visto es un acto de intolerancia absoluta, sabemos, tú sabes mi posición sobre el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, etc., pero es un presidente elegido por el pueblo y es un acto soberano, ungido como tal, y por eso has visto la respuesta de los jefes de Estado, los presidentes de la región, prácticamente todos al unísono, ¿no? Como Fuente Bojuna, todos a una, porque se trata de solventar y salvar la democracia, entonces eso no se puede repetir, tenemos que condenarlo, eso es barbarie, la barbarie fuera, dentro del Perú, ya hablaremos también, todo eso, en verdad es la negación del orden, cuando no hay orden, cuando no hay reglas, entonces se producen estos procesos y hay que ponerle coto, ¿cómo se pone coto? Con carácter, y el carácter se pone con la constitución, en la mano, con la ley, etc., en el caso de Brasil, para seguir hablando de ellos y que no se vuelva a repetir. No, pero ¿qué vas a hacer? Porque ya han declarado, entiendo, algo equivalente a lo que sería nuestro Estado de Emergencia, en Brasilia, porque eso está desbordado, no son tres, cuatro, son miles de personas. No, yo lo que creo es que es la consecuencia, primero, de un proceso inicial, el presidente Luis Ignacio Lula de la Silva tiene pocos días de gobierno, entonces quieren dejar una huella, un impacto de lo que ha sido la desazón por haber perdido las elecciones, lo cual está muy mal, porque hay que saber ganar y hay que saber perder, y Jair Bolsonaro y su gente no ha sabido perder, tenemos que decirlo. Y entonces, claro, todo esto supone entonces que haya una acción policíaca, y si se va de las manos, como que estamos viendo, entonces que se produzca la acción militar, como corresponde, respetando los cánones de la ley y el debido proceso y el derecho. Pero la pregunta es, ¿los militares, estamos viendo las imágenes para los que nos escuchan en la radio, de las imágenes, son impresionantes, son miles de miles de personas tomando estos locales públicos? ¿Eso qué es? ¿Plan Alto? ¿Es eso? Es el Plan Alto. ¿Plan Alto, no? Es increíble. Pero ya sé que vas a preguntarme, Nicolás. ¿Las Fuerzas Armadas? Sí, ya sé. ¿Van a intervenir o no van a intervenir? Y seguramente me vas a preguntar, como otros buenos periodistas, que si están o no preparadas las Fuerzas Armadas para intervenir y para actuar, y eso, en verdad, Nicolás, conoces también mi lectura sobre eso. Hay toda una leyenda que ha creado el marco caviar en el Perú, por ejemplo, para hablar de nuestro país, ¿no? De creer que las Fuerzas Armadas no están preparadas, por el amor de Dios, están preparadas para eso y para muchas cosas más. Precisamente es que estamos en un régimen de excepción, lo que está pasando en Brasilia, en Brasilia, que es el Estado federativo. El régimen de excepción, como dice la Constitución peruana, supone que quien tiene el control deben ser las Fuerzas Armadas. Aquí en el Perú, en el régimen de excepción, también lo tiene la Policía Nacional. Y eso no está bien, pues. ¿Y por qué no lo hacen? Porque falta carácter, porque tienen miedo, etcétera, etcétera, que vaya a pasar. No va a pasar nada. Las Fuerzas Armadas deben actuar, como lo vienen haciendo siempre, pegados al derecho y pegados a la ley. ¿Cómo es que se produce el acto legítimo, el acto coercitivo y el acto coactivo? Si no es el caso con fuerza. Y la fuerza no para atacar, sino para defender. Mira el concepto. Yo le digo a los militares, perdóname, yo siempre le digo a los militares en las clases, ustedes no están formados para la guerra, para atacar. No, están formados para la defensa de la ley, de la democracia, de la gente, de los niños, de la estabilidad, de todo lo que signifique un estatus quo de tranquilidad nacional. Para eso están las Fuerzas Armadas. Claro, pero... Y ese es el nivel propio que deben usar. Pero el problema que ocurre es este. Cuando se instala el gobierno de Dina Boluarte y se desata la crisis que se desata, y llaman a los militares y les dicen, vamos a decretar el estado de emergencia, vamos a sacar las Fuerzas Armadas a la calle, los militares piden una reunión. Y los militares dicen ya, pero acá va a morir gente. ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a repetir la historia de toda la vida que los políticos deciden que entren los militares? ¿Muere gente y los responsables de los muertos son los militares? Eso está muy mal. Y qué bueno que lo digas porque ahora esta imputación que le han hecho, esta denuncia por los 30 desaparecidos que lamentamos, hay que subrayar, se va a parecer a la del Frontón o la de Barrios Altos. O sea, van a tener, en otras palabras, procesos hasta el final de sus días, créeme. Sí, claro. O sea, ya van a tener procesos hasta el final de sus días. La presidenta, el señor Otárola y creo que Pedro Agudo también, no sé. Lo más probable es que ellos se libren y los que terminen siendo perseguidos, como ha ocurrido en las últimas décadas en el Perú, son los militares y los policías. Quiero llegar a lo siguiente. En el Perú, el estado de excepción por estado de emergencia es chicha. ¿Por qué chicha? Porque no se hace con carácter. Por ejemplo, en un estado de emergencia, ¿qué cosa está suspendido? ¿No es acaso estar suspendidas las reuniones? Entonces, reuniones, protestas, salidas, eso no puede haber en un estado de emergencia. Entonces, prima facia, en primer lugar, la propia autoridad gubernamental, la presidenta de la República, no define el carácter de un estado de emergencia. Yo he escuchado a su ministro de defensa aquí, muy bien, muy locuaz, hablando exactamente, pero la naturaleza del estado de emergencia es que debe serlo en la forma y en el fondo. Sin embargo, hay manifestaciones. Acuérdate, perdóname, lo de la Policía Nacional que iba a salir a las calles, etc. Dijimos que también estaba mal. ¿Por qué? Porque un estado de emergencia supone que, como están suspendidas las garantías de reunión, de libertad de tratamiento, todo ello, entonces tenemos que someternos a una regla ad hoc especial. De acuerdo, pero eso debería suponer lo siguiente, que si yo estoy en el gobierno y decido el estado de emergencia y saco las fuerzas más a la calle y muere gente, yo digo, yo soy el responsable. Si quieren juzgar a alguien, júzguenme a mí, porque yo decidí que salgan. Murió gente, sí señor, murió gente. Por mi decisión, yo me hago responsable y eximo responsabilidad. Lo que tú estás diciendo, en verdad, sería un idealismo extraordinario y un gran estadista, pero aquí en el Perú hace mucho tiempo, no solamente este gobierno que acaba de comenzar, hace buen tiempo falta carácter, falta la mano con el derecho y con la fuerza que corresponda. Y siempre respetando los derechos humanos. O sea, el puño para el que viola la ley y la mano extendida, ¿no es cierto? Por supuesto. Para el que respeta la democracia. Tenemos que ir a la pausa, Miguel Ángel. Me gusta el rumbo que está tomando esta conversación, porque acá hay una discusión que no solamente tiene que ver con el futuro inmediato, sino con el pasado, que es la discusión sobre que necesitamos que en el Perú haya elecciones en las que nadie se ha excluido, donde todos tengan derecho a participar, cuyos resultados sean aceptados por todos, ¿no? Y donde la mayoría pueda gobernar y la minoría sea respetada como tal. Eso es lo que deberíamos lograr al final de esta crisis y eso debió ocurrir al comienzo del presidente Castillo y no ocurrió. De eso quisiera que hablemos, porque eso es de la tragedia nacional. De eso es de lo que tenemos que salir. Vamos a la pausa. Regresamos con Miguel Ángel Rodríguez Maquilla. No, este no es un asunto de migración exteriores. Este es un asunto de interior, migraciones, cerrar la puerta, nadie ingresa que el Estado no quiera. Es un plus soberano. Si acabó el señor Evo Morales, si ingresa al Perú legal y legalmente, no sé, debería ser detenido, porque ya hemos visto todo lo que se está cometiendo con el Runa Sur, una evidente fractura geopolítica del Sur, del Perú, y eso tiene que ser castigado. Lo que sí tiene que hacer la Cancillería, Nicolás, es, a la luz de todo lo que estamos viendo, desde afuera, la impresión que tienen de lo que pasa dentro en el país, es nombrar embajadores especiales para que vayan a diversos puntos estratégicos de la subregión, el etniferio y hasta de Europa, otras partes del mundo, para explicar qué cosa está pasando en el Perú. Porque mira, lo que estamos viendo en el Cusco o en Juliaca, los cierres de hoteles, los turistas empiezan a ir, todo eso es muy malo para la imagen del Perú, para las inversiones, para toda la confianza internacional. Tenemos que hacer el frente externo. ¿Dónde está ese frente externo del control de daños? Si esa es la palabra adecuada para todo lo que estamos viviendo en el frente interno. Tenemos que ir trabajando paralelamente. No se está haciendo. Pero, así como se dice en 1995, para el asunto de Ecuador, ¿te acuerdas? Cuando tuvimos el problema y se nombraron embajadores especiales que tuvo gran eficacia. Tiene que hacerse ahora para que el mundo sepa que en el Perú hubo una ruptura de un régimen, establecido en la Constitución Política, hubo una sucesión constitucional, hay una presidenta que no es una usurpadora y tenemos hacia adelante un proceso. Claro, y buscar una comunicación incluso con aquellos mandatarios que como Andrés Manuel López Obrador o el presidente Petro de Colombia han tenido expresiones... Incluso con ella, mira, si hay algo que... Decirle, señor Andrés Manuel López Obrador, ¿usted quiere opinar sobre el Perú? Le pedimos, por favor, que escuche a este delegado que está enviando al gobierno de Perú para que usted se informe. En diplomacia, Nicolás, nosotros trabajamos una de las variables centrales. Siempre debe haber una ventana abierta, una posibilidad para poder crear un entendimiento. En estos momentos, mirando hacia afuera, las relaciones con Andrés Manuel López Obrador y con Gustavo Petro están, digamos, enfriadas. Pero la diplomacia por dentro debe ir haciendo su trabajo, eso que tú estás diciendo, para generar una consecuencia. Mira, tenemos la pro-témpore de la Alianza del Pacífico. En estos momentos no puede haber nada. Yo escucho que algunos dicen, sí, vamos a ver la semana que viene, la próxima vez una fecha. ¿Cuál? Si hasta ahora el presidente de México, que nos tiene que entregar la considera usurpadora, la presidente del Perú. Entonces, esas cosas tenemos que trabajar duro y parejo por el frente diplomático, teniendo buenos diplomáticos en torretarles, sino que no les dan las oportunidades que estamos esperando para tejer o retejer las relaciones. Y entonces, a partir de ahí, podamos encontrar esa luz al final del túnel que requiere nuestra vida internacional, Nicolás. Lo que es increíble es que México, que fue el gran interlocutor en muchas situaciones de crisis, ahora necesitamos un interlocutor para poder entendernos con el presidente de México que no entiende lo que está pasando en el Perú. Pero lo más importante, que es que a mí me parece asombroso, porque es la negación de una tradición de la diplomacia mexicana, no intervención respecto a la soberanía. Eso ha sido el principio. México vive una de las etapas más luctuosas de su derecho internacional. Todo lo que fue la doctrina estrada, brillante doctrina. ¿Qué profesor de derecho internacional? No la dice en sus clases. Yo vivo extasiado de mis clases esperando ese capítulo para hacer todo un desarrollo completo, en dos, tres clases. Y eso es orgullo mexicano del siglo XX del panamericanismo, Nicolás. Bueno, el presidente AMLO lo ha tirado al suelo, tenemos que decirlo como corresponde. Y entonces, claro, frente a esta crisis provocada por un derecho internacional manoseado por México que dio tanto ejemplo en el siglo XX, nosotros que también tenemos tradición, ojo, Javier Pérez de Cuellas, Víctor Andrés Velaúnde, Alberto Yoso Tomayo, Carlos García Bedoya, Gonzalo Fernández Puyo, Juan Miguel Bácula, y puedo proseguir, Arturo García, etcétera, etcétera, pues tenemos que hacer lo nuestro para también recobrar ese espacio de prestigio que en el tiempo hemos ido perdiendo por volver a nuestra diplomacia reactiva y no creativa, que era lo que se esperaba. Para terminar, y regresando a lo de Brasil, ¿qué es lo que pasa en Brasil? Lo que pasó en algún momento en Estados Unidos con el asalto al Capitolio, el desconocimiento por parte de quienes pierden una elección del resultado de la elección. Exactamente. Es decir, que las elecciones valen cuando yo gano, pero si pierdo no valen. Entonces, el problema es que eso nos ha marcado a nosotros y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para que en las elecciones que van a haber en el Perú y que van a ser adelantadas, ya está claro, estamos discutiendo la fecha, ¿no es cierto? Ese resultado sea aceptado como legítimo por todos y no volvamos a repetir la historia, porque yo me voy a una pregunta que te la traslado. Ahora, la oposición radical a Castillo se está entendiendo con Dina Boluarte, que era militante antes que Pedro Castillo de Perú Libre, que suscribió una ideología comunista, que hablaba de asamblea constituyente un día así y el otro también. Es decir, y te has podido entender con Dina Boluarte. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si cuando Pedro Castillo gana las elecciones dice, Serrón no va a ser ni portero de mi gobierno? Y llama a Rafael López Aliaga, a Hernando de Soto, a políticos de centro para buscar un entendimiento y un gobierno, digamos que no sea un gobierno de Perú libre. La respuesta que recibe es, ha habido trampa en las elecciones, ha habido fraude y te vamos a vacar. Castillo, da la vuelta y se abraza, y se rompa, que lo salve. Ya, yo te digo, tal vez no hubiéramos impedido que robe, porque vamos a hablar bien en crudo, no hubiéramos impedido que robe, pero no hubiéramos vivido este desmadre. Este desmadre que hemos vivido un año y medio. Hubiéramos tenido otro escenario y ahí méteme en ese paquete porque cuando yo llego a secto ir a la cancillería era porque creí lo que me dijeron, el ensanchamiento del gabinete, que tanto le decían que no hay cuadros, que podría ser esa es la palabra adecuada, etcétera, y no se produjo. Ese escenario no hemos tenido, lamentablemente. Por eso es que ahora esta consecuencia, mirando el proceso electoral, no debe producir reformas, Nicolás. No estamos en un tiempo para reformas. Yo escucho y veo todas las que quieren hacer que se haga con el nuevo Congreso de la República para que tenga empoderamiento. Para que tenga legitimidad. Legitimidad. Y esto no lo vamos a ver ahora. ¿Qué debe hacer la Presidenta de la República? Ella misma que se puso un letrero aquí, permíteme decirlo, soy Presidenta de la Transición que nunca debió hacerlo. Debió ser. Soy Presidenta de la República y gobierno hasta el 2026 como consecuencia de un proceso en el Perú. Bueno, por haberlo hecho ahora tendrá ella que dedicarse ad hoc, exclusivamente a un proceso electoral que asegure lo que tú dices. Y esa conciencia colectiva para aceptar supone, y allí sí, medios de comunicación, instituciones tutelares de la República, Fuerzas Armadas que han actuado impecables, etcétera, universidades, todos, tomar conciencia de lo que significa un proceso. De lo contrario, vamos, en verdad, Nicolás, a desbordar y quedarnos como lo que no debe ser el Perú, una republiqueta. somos un país con 200 años de vida republicana que se merece algo distinto, pero para eso hay que actuar primero con carácter que es muy importante y no hay carácter. Si lo hubiera, no tendríamos este proceso, no se está viendo en verdad todavía un gobierno que tenga un solo discurso, no se define. Esa indefinición es lo que está produciendo estas manifestaciones que en muchos casos pueden ser legítimas, pero ya sabemos que entre ellos hay quienes advierten, hay quienes se camuflan y son terroristas, no todos, unos cuantos, pero lamentablemente hacen y provocan y generan todos estos desmanes que supone que debe actuar la autoridad como corresponde. Mientras no haya eso, el libreto está allí provocando y generando estos desbordes que estamos viendo todos los días. Miguel Ángel, te agradezco muchísimo por estar con nosotros esta mañana. Miguel Ángel Rodríguez Mackey ha estado con nosotros.